Y esos que nos acusan a nosotros de destruir los servicios públicos son los que glorifican la Venezuela de Maduro, donde para comprar comida hay que hacer cola de tres horas, donde los hospitales no tienen el mínimo material básico o medicinas para atender los pacientes. Y ahora cambian. Ha dicho Zapatero que es que ahora son socialdemócratas, porque es que intentan ocultar su fervor bolivariano y dicen que su modelo es el de los países nórdicos. Y, no sé, a lo mejor es que los líderes de Podemos han sido asesores de los gobiernos de Suecia, de Dinamarca o de Finlandia. Pues no, señores, han sido asesores de Venezuela. Les ha pagado Venezuela. Y con los consejos que ha dado a Venezuela, pues Venezuela se ha ido a la ruina. Por cierto, yo, si soy alcaldesa, porque Dios quiere y los madrileños me eligen, pues a lo mejor vendrían estos y me detendrían, como hemos visto que han detenido al alcalde de Caracas. Bueno, pues es que nosotros, amigas y amigos, estamos muy orgullosos de ser todo lo contrario que un partido bolivariano. Nosotros lo que queremos es que se premie el esfuerzo, que se den facilidades a los empresarios, que se bajen los impuestos y queremos que se respete la nación de todos, porque España es una gran nación. Y nosotros no queremos que se pite el himno nacional, que no es una pachanga putre y pachosa, como dice Pablo Iglesias, sino que es el símbolo que nos representa a todos los españoles, porque así lo hemos querido.